Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz domingo, espero que estéis pasando un día estupendo y nada, hoy os traigo el último vídeo del mes de julio como os comenté la semana pasada quiero tomarme unos días de vacaciones, de descanso así que lo que queda de julio no va a haber vídeos en el canal porque me los voy a tomar de vacaciones así que nada, espero que no me echéis mucho de menos o sí, o sí, que me echéis de menos para que luego vengáis todas o vengamos todas con muchísimas ganas y bueno, en el vídeo de hoy lo que os traigo son diferentes ideas de looks para lucir en vacaciones así que espero que os gusten mucho estas ideas hay un poquito de todo, desde looks para ir a la playa como looks para cenar por la noche para llevar por la mañana, por la tarde así que nada, espero que toméis buena nota y sin más, dentro vídeo bueno chicas, pues este primer look me encanta es un vestido que me parece precioso súper favorecedor como estáis viendo es un vestidito blanco es todo, todo largo ahora lo vais a ver muchísimo mejor y me parece un look ideal para utilizar en las mañanas de verano cuando salimos pues a desayunar antes de irnos a la playa o salimos de mercaditos y me encanta yo lo combinaría o lo voy a combinar con estas cuñas que son unas cuñas de mango como veis son unas cuñas de esparto y llevan estas tiritas en dorada y como bolso obviamente un capazo este me parece divino es de la marca Casa de Moon va todo como veis bordado y bueno, este lo tengo ya hace años pero cualquier capazo que sabéis que podéis encontrar en cualquier sitio sobre todo si estáis en sitio de playa vais a encontrar un capazo en cualquier rincón estoy segura ahora ya sí vamos a ver cómo se ve este look de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y vamos con este segundo look que a mí me parece un look ideal para utilizar en estas noches de verano cuando ya hemos llegado de la playita nos hemos duchado y queremos salir a tomar algo a cenar es un look muy básico pero que se ve a mi parecer se ve muy bonito con mucho estilo llevo una camiseta básica que es una camiseta básica de Zara este kimono que es un kimono precioso sobre todo el colorido es que me encanta que también es de Zara los kimonos este año sabéis que están de súper actualidad ya sean cortitos como este o largos y a mí el kimono me gusta llevarlo abierto para que tenga movimiento así que lo que es el cinturón del kimono me lo he puesto en el pantaloncito a modo de cinturón y el pantalón es un pantaloncito corto blanco que ahora vais a verlo mejor en las imágenes es un pantalón que tengo ya de hace bueno no este es del año pasado creo si no me equivoco de Stalivarius y bueno pues es una bermudita cortita en color blanco y de calzado para este look elegiría unas sandalias doradas porque bueno me encanta para mí las sandalias doradas son un básico también en verano creo que van absolutamente con todo y además en los looks de noche sobre todo cuando lo hicimos ya pierna que están bronceaditas quedan espectacular y como bolsito cogería este bolso que es de Sweater Store es en un color beige y creo que va genial al look de todos modos abajo en la cajita de descripción ya sabéis como siempre vais a tener la información de todas las prendas y los enlaces tanto a prendas y complementos lógicamente que estén disponibles y ahora ya sí os dejo con las imágenes para que veáis lo bonito que luce este look de verano ¡Gracias! 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 Bueno chicas pues vamos ahora con el tercer look que también no me puede gustar más además es un vestidito estos que hay que tener en el armario porque es un vestido polipacético para llevarte de vacaciones y llevar poquitas cosas en la maleta porque vale absolutamente para todo desde para un look de playa si queremos llevarlo a la playa con unas chanclitas de goma de playa el traje de baño por dentro un sombrero, unas gafas de sol y llevas un look para la playa ideal pero también si queremos llevarlo para la noche es un vestido que se adapta súper bien ya que cambiando los accesorios poniendo unas sandalias de tacón un bolsito chiquitito para la noche tenemos también un look de noche ideal ahora lo vais a ver porque os voy a enseñar las dos versiones cómo lo utilizaría yo si quiero bajar con él a la playa y cómo lo utilizaría para luego para la noche es un vestido que es de esfera lo he comprado en las rebajas es un vestido precioso es de crochet de punto de hilo y es un vestido maxi o sea, es súper largo probablemente sea midi pero ya sabéis con mi estatura pues a mí me queda maxi ahora ya sí os voy a dejar con las imágenes para que veáis cómo quedan estas dos propuestas primero vais a ver una más arregladita para la noche y luego os enseño cómo quedaría si queremos llevarlo a la playa y luego os enseño ¡Gracias! ¡Gracias! Siguiente look Este también me gusta muchísimo Es un corte de vestido que a mí me encanta Porque es súper cómodo para utilizar en verano Como veis es un vestido que es todo sueltecito Con lo cual es súper fresquito Me encanta el escote que tiene Que tiene así como un escote corazón Que creo que es muy favorecedor El hecho de que vayan los hombros Que se puedan ajustar con los lacitos Me encanta, me parece muy dulce Muy cuqui Y luego este vestido Bueno, pues es un vestido largo Tiene un volantito canastero abajo Ahora lo vais a ver mejor Es de Ame Y bueno, yo lo voy a llevar más como para un look de tarde Cuando quiero salir ya a dar una vueltecita Ya duchadita Me pongo pues en este caso un brazalete Que tengo desde hace un millón de años Unas argollitas Un capaz, unas cuñas Y lista para dar un paseito por el paseo marítimo O por el pueblo Para tomar alguna tapita Pero también es un vestido que podemos utilizar por la mañana Simplemente pues yo en ese caso No me pondría por ejemplo brazalete Sino que iría muy sencillita En vez de unas cuñas Que también valdría Pero bueno, para ir un poquito más cómoda Igual con unas palitas También queda ideal Y nada, os voy a enseñar Con qué cuñas me lo pondría yo para eso Para un look de tarde Que serían pues con estas cuñas de aquí Que como veis son unas cuñas enteras de esparto Me encanta, me gusta muchísimo la parte frontal que tiene Yo ya las tengo estas del año pasado Con lo cual esta va a ser imposible que os pueda dejar el enlace Y de capazo cogería este capazo Que es un capazo de mango del año pasado Que me encanta Porque para mí tiene un tamaño ideal Para llevarlo Es muy bonito Como veis Tiene una clara inspiración al capazo de 9 Pero obviamente, como os digo Es de mango Muchísimo más económico Y ahora ya sí Os dejo con las imágenes Para que veáis como queda este look de tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno y llegamos ya al último look Y aquí he querido cambiar un poquito de tercio Para no enseñar todos los looks con vestidos Os voy a enseñar ahora un look que me parece ideal Para utilizar también por la tarde-noche Y es con pantalones Es con un pantalón súper fresquito Que ahora vais a ver muchísimo mejor en las imágenes Es un pantalón también de la casa Ame Me encanta la tela que tiene Es como una tela satinadita Va ajustadito aquí con un lacito en la cintura Lleva también gomita Y bueno, os lo enseñé hace poquito En uno de los últimos haul de compras de verano Que os hice Y la verdad es que es precioso Al final, como os comenté en el vídeo En aquella ocasión Lo llevé a arreglar Porque me quedaba un poquito ancho Y ahora ya me queda perfecto Y bueno, lo he combinado también con este top Que es un top de Scott & Halter Que me encanta De Canal E Lleva aquí como estas onditas En todo lo que es la sisa Y la verdad es que es monísimo Este es de... Bueno, lo compré en una tiendecita en Getafe Pero lo he visto en diferentes webs Creo que lo he visto en Rita Ross También en R de Rocío Así que abajo en la cajita de descripción Ya os digo Vais a tener todos los enlaces de todo lo que encuentre Y bueno, yo este look La verdad es que te podrías poner el calzado que quisieras Si quieres darle un aire un poquito más informal Con unas palitas Iría bien Pero como es un look ya Pues como os digo Más para la tarde-noche Para salir a cenar Después de una jornada de playa estupenda Pues yo me lo pondría con unas sandalias Voy a volverme a poner otra vez las sandalias doradas Porque bueno, pues como son Con looks para las vacaciones Tampoco queremos llevarnos tantísimas cosas Y ir cargadas Entonces se trata de optimizar todo lo que se pueda Y como os he comentado antes Una sandalia dorada va absolutamente con todo Con cosas más arregladas Como con cosas un poquito más casuales También con la sandalia de vinilo de Zara Quedaría también súper bonito Y también es una sandalia que va absolutamente con todo Y que obviamente es muy de tendencia Pero como os digo Yo en esta ocasión me lo pondría con la sandalia dorada Y como bolsito lo mismo Volvería a coger el bolsito Zeus Porque aparte de que va genial con el look Pues como os he comentado antes Se trata de optimizar espacio en la maleta De no ir cargadas Y traernos luego un montón de ropa de vuelta Porque a mí eso me ha pasado infinidad de veces Al final empiezo a echar por si acaso Por si acaso Y luego traigo la maleta llena de ropa Que no me he puesto en todas las vacaciones Así que bueno pues Este bolso que es un bolso que Como os he comentado antes También va absolutamente con todo Por su color, su forma Y bueno pues os dejo ya Para que veáis como queda Este look de tarde de verano ¡Gracias! 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 Bueno amores Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado mucho Todas estas propuestas Ya me diréis en comentarios Desearos a todas que tengáis Unas vacaciones maravillosas Todas las que os vayáis de vacaciones Ahora en esta quincena de julio Y nada que nos vemos muy prontito A la vuelta en agosto Ya estoy otra vez aquí con todas vosotras Os quiero un montón De todos modos Seguidme por Instagram Porque probablemente por allí Pues esté subiendo stories Y publicaciones Así que nada Seguidme por Instagram Que estoy como aquí Como en Youtube Como margallardomkapp Ahora ya sí Un besito enorme para todas ¡Mua! Que os quiero un montón Y nos vemos en agosto Con nuevos vídeos ¡Chao!